¡Hola! ¿Cómo están todos? Otra vez lunes, Lali Stai TV. Si hoy me borrara, hoy me peiné, hice el intento, maquillaje más natural. Y bueno, comenzamos. Bueno, les había dicho, el día de hoy voy a hablar de un tema muy, muy, muy delicado. El tema es bullying. Ya es bien sabido en todo el mundo que el bullying es el tema de hoy. En escuelas, desde el kinder, ya están haciendo bullying. Pero eso a nuestro mundo, no... Este mundo que tenemos que es el Lolita, no es ajeno a ello, sino al contrario. Creo que es tan común y tan... Sí es muy común ya en esta comunidad, en esto lo que es el Lolita. Y es muy triste. Tenemos un mundo maravilloso donde nosotras realmente vestimos lo que nos gusta. Lo que queremos, creo que estamos unidas porque... En común tenemos de que nos gusta la ropa de época, amamos los detalles, los encajes finos, las telas finas. Mas sin embargo, ¿qué pasa con esto? Que no estamos conformes con nada. Si vemos pasar a una chica, como ya lo había comentado en el especial, que trae Bran, atacar. Es que esa trae Bran, esa es una elitista, esa es una presumida y que era sorprendida y que no se quiere. Si vemos a una chica que usa Bran y es morena, o su piel es oscura... Ay, no, es que no se le ve ni bien ningún color. No, 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 no. Es que yo no sé cómo ella que está así, este, morena, y ella que es morena, ¿por qué usa esos colores tan claros? Y ahí vamos, hasta el ataque, y ataque, y ataque, y ataque. Si vemos a una chica que trae Bran y es plus size... Ay, miren, es gorda y es obesa. Disculpen a las que son plus size, pero es que es la verdad, así es como se expresan. Es que está gorda, es que está obesa. Oye, detente, detente, tenés todo pensado. Yo... El teléfono de la casa. Ahorita lo contesto, ya. O sea, pónganse tantito... Ufff... Dejen de dar lata. Pónganse tantito a pensar. Yo conozco personas que son plus size, que su problema no es la comida. Su problema es problema de tiroides. Tal vez tienen un problema... No sé. Hay mil razones por las que... Yo conozco personas que tienen problemas de tiroides y por eso es que son así. Más sin embargo, ellos no tienen la culpa. Incluso, si son personas que comen mucho, hay que respetar su decisión. Digo, ¿por qué uno como delgada? Ah, porque también, si es una chica muy, muy delgada, también la atacan. Que si es bulímica, que si es anoréxica, que si por eso está delgada. No estamos felices con nada. Ahora también, ¿qué pasa? O sea, make, bodyline, réplicas, también atacar. Como ya lo habíamos comentado en el especial. O sea, no. Y también, o sea, tiene mucho que ver. Que si son americanas, porque las americanas se creen. Que si somos mexicanas, porque por ahí vi un blog o algo así. Vi unas... Que porque somos mexicanas, que porque no usamos brand, que porque esto... O sea, nos atacan por todas partes. Que si son españolas, que porque son españolas. Ah, y no se diga de las pobres japonesas. A las japonesas son las más atacadas. Es que nada, porque las marcas brand, el brand específicamente antes se enfocaba a las tallas de allá de Japón. Entonces, que esta japonesa, claro, como si es... O sea, hasta el brand es criticada. Que sí, porque lo hacen para tallas japonesas. Que porque están delgadas, que porque están chiquitas, que porque son chafarras, que porque el pie es pequeño. Nadie se salva. O sea, las modelos, esta Misako, Rin Rin, también son criticadas. O sea, no. No, 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 no. Que si es... Que si tiene dinero, porque tiene dinero y se puede comprar. Que si no tiene dinero, es que cómo va a ser posible que ande en el horita. Por eso no tiene ningún brand, porque no tiene dinero. La mayoría somos estudiantes, la mayoría estudian. O son mamás. Obviamente no tenemos todas, todo el dinero del mundo. Y las que son estudiantes y tienen dinero, es porque realmente dinero de ellas no es. Es dinero de sus papás, aunque se oiga feo. Que si porque trabaja, ya están inventando 20 mil cosas. Si una persona tiene brand y trabaja, que si porque se mete con no sé quién y que le da dinero. O sea, no estamos conformes con nada. Realmente ya el mundo está en una situación muy muy fea. Yo he visto en la televisión, en el periódico, de niños de 10 años que se suicidan por bullying. Ya es demasiado lamentable eso, como también nosotros que nos estemos atacando entre nosotras mismas. Hay chicas que se han salido de lolita porque no aguantan todo lo que les dicen. Y yo incluso llegué dos, tres veces a pensarme en salir de lolita. ¿Por qué? Porque realmente, como les digo, a pesar de ser tan bonito, duele mucho, mucho, mucho que las personas que encontramos que nos gustan en lolita. Porque es lo que tenemos en común, nos gusta, amamos esta moda. Pero sin embargo nos atacamos de la manera más horrible que hay. Que si porque fuman, también. Es que esa fuma y que se gasta el dinero de fumar. Que si toma. Ay, ¿ya viste esas lesbianas? Ay, no. Y son lesbianas. O sea, estamos tratando o estamos adoptando una cultura en la que no debe de haber diferencias. Más sin embargo, ponemos cualquier excusa para encontrar una diferencia. No nos ponemos a pensar en las igualdades que tenemos todos. Digo, todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca. A lo mejor no son iguales. Tenemos piel, tenemos corazón, tenemos órganos. ¿Por qué buscar diferencias? Digo, tanto es el afán de estar atacando gente. Creo yo esto es demasiado bonito de lolita. O sea, la verdad, la experiencia que viví en Monterrey cuando vino a Misako, yo me la pasé súper genial. Conociendo nuevas gentes y todo. Como para que nos estemos atacando así. Les comentaba en el video especial. Creo que ya es suficiente con lo que tenemos de la gente que nos acosa, que nos tacha de infantiles. Que nos dice que somos, no sé, inmaduras. Porque a mí me lo han dicho, que soy una inmadura. Porque, ¿por qué he visto así? ¿Por qué estoy en esto? Los acosos también están a la voz de ya. No nos salvamos por vestirnos menos provocativas que otras chavas. Entonces, creo que ya también es suficiente con todo lo que tenemos por fuera. Como para que por dentro. También hagamos que haya gente que se salga definitivamente de esto. El bullying es algo tan feo. Tan, tan feo. Yo no recuerdo haber sufrido bullying en la escuela. Al menos, no. Pero sí vi muchos casos de bullying. O sea, con nada están conformes. Y la mayoría de la gente que se pone a criticar, que se pone a hablar, a hacer sentir mal a otras personas, son porque no están seguros ni conformes con uno mismo. No están conformes con ellos mismos. Por eso, la manera de sentirse bien, y no soy psicóloga, es algo que es, ahora sí que pura lógica. No se sienten bien con ellos mismos, tienen problemas emocionales, problemas así, muy aquí adentro. Por eso, por eso hago sentir mal a esta persona, y me creo mejor. El Lolita, hasta donde yo he investigado, no se trata de ser la mejor, porque tienes brand, porque no tienes, o porque haces handmade, o porque seas muy rica, o porque tengas más que otras. De eso no se trata de eso, creo yo, o hasta donde yo sé, es para que estemos unidos. Este movimiento está tomando ahorita mucha fuerza, como para que todos estemos separados. No tampoco les digo que, ay, es que esta persona que me cae mal, ahora ya me tiene que caer bien. No, porque obviamente nadie somos monedita de oro, para que nos caigamos bien entre todos, y todos nos guerramos. Tampoco, porque yo sé que hay personas que luego a una persona no le cae bien. Esta persona, ok, ok, está bien, no te cae bien la persona por cómo es, o no te gusta lo que hace, o lo que tú quieras. Pero que no sea por su forma de vestir, por su talla, por su color, por sus preferencias de pareja, por su estatus social. Porque realmente eso no tiene, si no te cae la persona es por ella misma, no por lo anterior que he comentado. Entonces, pero al menos, podemos respetar lo que hace o lo que no hace. Yo le comentaba a Maca, que una frase que me quedó muy pegada, y que aquí los mexicanos lo conocemos bien, porque te lo inculcan desde que estás en el kinder, la frase de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cuántas comunidades no se han separado? Porque a pesar de que tienen diferencias, no las solucionan, y prefieren, uff, o sea, se pierde el respeto, perdiéndose el respeto, se pierde todo. Lo mismo pasa, o sea, dejando a Lolita a un lado, lo mismo pasa en las relaciones, en los matrimonios, en las amistades. Perdiéndose el respeto, se acaba todo. Ok, sí es cierto que muchas personas con mejores amigos, o algo así, somos muy llevados y todo, pero hay niveles. Obviamente no vas a llegar con tu mejor amiga, por ejemplo, yo que llegase con una amiga y todo el rollo, estamos en una reunión a Lolita y que le diga, ay sí, o sea, me cuenta sus secretos, y yo, ay sí, perra, desgracia, de enfrente de la gente. Que nos llevemos, pongan ustedes así, entre nosotras, adelante, chido. Pero ya enfrente de los demás, ya no se vale. Este tema es muy extenso el del bullying. Realmente yo me he dado cuenta que, o sea, es que ya no sé ni cómo explicarlo. Porque realmente es muy molesto. Al menos yo, sí no digo, uff, soy una santa y todo el rollo, jamás he criticado a nadie. Pero creo que hay niveles para todo. Si algo no me gusta, ok, adelante va, pero no es para hacer sentir mal a las personas. Si algo no te gusta de alguien, tampoco es para que lo estés ataque, 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 ataque. Porque lo único que ocasionamos es sufrimiento. Si, no sé, ¿cómo les explico? Yo tengo ya un tiempo tomando esto. Lo aplico desde mi casa, en el Lolita, en el Shopping Service. Yo trato a las personas como yo quiero que me traten a mí. Si yo trato mal a una persona, las personas me van a tratar mal a mí. Si yo trato bien a las personas, las personas me van a tratar bien a mí. Creo que esto debemos implementarlo todos. Y no me jato de que, porque, ay, ya me quiero creer súper buena, no. Pero simplemente, llegó un punto en el que yo me cansé que me trataran mal. Entonces, por eso empecé a tratar mejor a la gente. Empecé a respetar las decisiones de las personas. Empecé a decir, ok, tú me ignoras, yo también te voy a ignorar. Tú me ayudas, yo te voy a ayudar. Digo, no es como que esté esperando que todo el mundo, como que cuando yo haga algo, que alguien más lo haga. Pero al menos creo que me ha funcionado bastante bien. Y creo que deberíamos de implementarlos todos. No ataquen a la gente. Tampoco ataquen a los niños que van empezando en esto de lorita. Bueno, por decirlo así, niños, porque hay algunas que empiezan llamando en visitas. Porque también he visto eso. Que si son nuevos los atacan. Porque realmente no se acerca a las personas. No hay muchas personas que se acerquen a decirles, oye, yo te apoyo, ¿sabes qué? Mira, es que si hicieras esto, si hicieras el otro. Acérquense a los nuevos en vez de criticarlos. Si hay alguien que no sabe, también acérquense adelante. Creo que muchos con experiencia, que tenemos experiencia, podemos apoyar. Y bueno, ya no sé qué más decir. Realmente les comentaba este tema súper extenso. Me llevaría, uff, todo un reportaje entero. Bueno, de hecho, si gustan, les hago un reportaje para que sientan y estén más a fondo de esto del bullying. Voy a entrevistar personas. Si quieren el reportaje sobre el bullying, pongan aquí abajo en sus comentarios. Yo me dedicaré a entrevistar a esas personas para que no es nada más mi opinión y lo que yo creo que sienten las otras personas. Para que vean realmente lo que sienten las personas cuando son atacadas. Le digo, yo fui atacada por él. La verdad es lo más feo. Pero también sería interesante que vieran lo que sienten las otras personas. Si realmente quieren ver este reportaje, porque no es lo mismo platicar que escuchar testimonios. Pónganle aquí abajo. Saben que si quiero, o en la página de Loli Style TV, en el link, donde ponga el link del video. Si queremos el reportaje, vainilla, lo queremos, lo queremos. Y si veo que sí es mucha gente, lo voy a hacer prometido para el próximo video, que es en dos semanas. Pero tienen que ponerle, 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 ¿sabes qué? Si lo queremos, si lo queremos, para que yo me anima a hacerlo también. Porque si no lo quieren, pues tampoco. Para que vean ya los testimonios de personas que realmente son atacadas. Por su estatus, por su talla, por su color, por sus preferencias. Eso es todo hasta hoy. Muchas gracias por el video y por el apoyo que le han dado a la página. Chao. 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 ¡Gracias!